Allá por el milito y toda la gente de la 16 de marzo presente en esta noche Allá por el nemito Dice Esta es una buenísima rola Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! 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 ¡Síguelo ganando! ¡Síguelo ganando! Parado todo el mundo, damas y caballeros, parado todo el mundo, a ver, vamos a ver con las manos arriba Las manos arriba, a ver, queremos ver toda la gente con las manos arriba, dice, dice, dice ¡Un, dos, tres, cuatro!